Música Amigos del Rincón de Víctor Hugo Estamos conversando pues con dos jóvenes integrantes de la Federación de Estudiantes Universitarios Que son Carlos Velasco y Fernanda Rabines Bien, comentaban que están abocando actividades de proyección también con los escolares Y con ellos quieren hacer concurso de narración sobre la vida de Antenor Riego Exactamente, queremos hacer un curso de un ensayo de la vida y obra de Antenor Riego Vida y obra de Antenor Riego En sí, lo que queremos es profundizar cuál ha sido su ideología, la filosofía que él ha tenido Porque él es el mentor de nuestra universidad, nuestra alma mater Y lo que queremos es que todas las personas conozcan quién es él Qué es lo que ha hecho, cuáles son las enseñanzas que nos ha dejado Y eso más que todo lo queremos hacer con las personas que ya están a punto de ingresar Y conocer la vida universitaria que en este caso son las personas o los alumnos de las escuelas secundarias Entonces invitarlos a ellos a participar a este concurso en sí Que estamos en todas las coordinaciones con el Departamento de Humanidades de la universidad Para que ellos también nos puedan apoyar y prácticamente impulsar desde las escuelas ¿Algunos profesores especiales que están apoyando en esta labor? Por ejemplo, el profesor que es muy bueno, que me consta a mí porque se me ha enseñado El profesor Bruno Cepeda Ah, Bruno, claro, es un gran colaborador Es un buen profesor y también con otros profesores que nos enseñan en Derecho también Y sobre todo, bueno, yo que siempre enfoco esto de acá como soy futura administradora A lo que es el marketing y todo Tenemos un campus hermoso acá Hay que aprovecharlo Hay que aprovecharlo Y sobre todo que los escolares vienen y van a ver eso Y se enamoran, ven que la universidad es súper grande Y ven eso y se animan también Es un apoyo que de cierta manera también se le da admisión Para que los chicos vienen O sea, ya ellos también van por ellos a los colegios Pero ya vienen con otro motivo Claro, pero claro, si ustedes que son jóvenes invitan a los chicos Yo creo que es una buena oportunidad para ellos y para ustedes Porque son futuros alumnos de la UPAO En los cuales ustedes también van a poder contar con ellos para sus propósitos culturales y de proyección Aparte, digamos, de la función propia que tienen ustedes alumnos en la vida universitaria Sí, exactamente, y más que todo porque ya la universidad en su campus O sea, ya se ha expandido más Digamos que no solamente debemos fijarnos O dar un enfoque de lo que es Trujillo y los colegios secundarios en Trujillo Simplemente que en Piura, también por este evento Lo vamos a hacer un fin de semana Para que puedan viajar también las personas interesadas en Piura Y que puedan participar en este concurso Darles la oportunidad Porque si bien es cierto, ellos también ya tienen que tener una imagen Como la universidad recién había de otro campus Allá, ¿no? Está la sede Entonces ellos también tienen que sentirse motivados Por la figura de Antonio Orrego El evento lo vamos a hacer a fines de noviembre Está proyectado en la semana del 20 Dar y ofrecer este evento Espero que todos puedan participar Todos los escolares se animen a participar Porque es una experiencia muy buena Aparte de que es algo que es más que todo la misma cultura Claro Y dime sobre el concurso de poesía que me estaban comentando Eso lo va a hacer para el próximo año, me imagino Porque no tiene mucho tiempo Sí, exactamente Ya se acaba el ciclo académico Y no contamos del tiempo que quisiéramos Pero tenemos y vamos a seguir proyectándonos O sea, para el próximo ciclo Con más trabajos, más proyectos Por ahora nada más podemos decir lo del ensayo Lo de la video obra de Antonio Orrego Y las campañas sociales que haremos terminando el ciclo Como ya se viene la Navidad Y vamos a hacer reyección social Ah, qué bien En clase mental a nuestros compañeros también Para que formen parte Para que formen parte y además para que nos ayuden Si quieren colaborar con la proyección social que vamos a hacernos Si bien es cierto, los recursos los hemos recaudado En el primer evento que hemos hecho De todas maneras colaboración De todas maneras es súper bien recibida Porque faltan manos, ¿no? El año pasado hicimos uno chiquito para... Pero colaboran, colaboran los demás integrantes ¿La junta directiva o no colaboran? Sí, sí colaboran Claro, todos colaboran Pero necesitan más apoyo Claro Bueno, pero no solamente lo de la junta directiva, ¿no? También los demás estudiantes que quieran colaborar con ustedes Lo pueden hacer, me imagino, ¿no? Claro, de todas maneras Por eso los esperamos en la oficina de representación estudiantil Para que ellos se puedan acercar, ¿no? Y trabajar hasta incluso si les gusta y les anima esto Desde los centros federados, ¿no? Con cada facultad, cada escuela y a nivel de toda la universidad Necesitamos apoyo también en parte de todos los alumnos, ¿no? Por una buena causa Claro, claro Y tienen ustedes, por ejemplo, ¿cómo sería el enlace de estos chicos de colegio? Con los cuales ustedes están coordinando con ustedes ¿Tienen aún una página, un teléfono? Sí, tenemos la página de la federación Bueno, el Facebook, ¿no? El Facebook El Facebook de la Federación de Estudiantes de la OPAO Y por medio de ahí podemos brindar toda la información Pero aparte vamos a tener una comunicación más fluida Con los alcaldes escolares, digamos Porque ellos son como algo representativo dentro de cada colegio Y la comunicación si tenemos con ellos Sabemos que podemos llegar a más estudiantes, ¿no? Al menos de los colegios Ah, qué bien O sea, los alumnos, digamos Pueden, digamos, entrar a la página, al Facebook Sí, al Facebook Y a través del Facebook se pueden comunicar con ustedes Sí, con nosotros Claro, dejándonos algún mensaje o algo podemos hacerlo más asustivo Ya, pero en principio ustedes están coordinando con todos los colegios Sí, con todos los colegios de Trujillo Y del Departamento de la Libertad Sí Sin excluir a alguien No, no, para nada Muy bien, muy bien Públicos y privados Públicos y privados Sí, todos tienen la oportunidad de poder participar Muy bien Eso es bueno, ¿no? Y los alcaldes escolares para ustedes son Unos elementos de contacto interesante Interesante Sí, es que son los voceros Y con quienes podemos tener más rápido la comunicación Al menos nosotros, ¿no? Entonces, sí, en parte De verdad que todos están invitados Pues a participar Sin exclución alguna Y de todas maneras por el Facebook También es muy importante Que nos escriban Que de repente algún chico Que esté en secundaria Y que de repente en su colegio No se ve lo de los alcaldes De todas maneras hay un presidente O que puede escribir por el Facebook ¿No? Federación de Estudiantes UPAO Del UPAO Y puede tener contacto con nosotras Para participar en los eventos Que de repente también se vienen Que de todas maneras se vienen Para el otro ciclo, ¿no? Ya Y solamente estas coordinaciones Son dentro de Trujillo Del Departamento de la Libertad O regionalmente están coordinando Con otros estudiantes Este, regionalmente estamos coordinando Con otros estudiantes Porque en Guadalupe O en, bueno, digamos En otros distritos también O sea, he visto La última vez que fui Por lo mismo de la federación ¿No? Que quieren ellos también O sea, participar ¿No? Entonces queremos también O sea, como le explico Queremos incluir A todas las personas posibles ¿No? Porque los mejores trabajos Se hacen en gran mayoría Entonces queremos ver ¿No? Quienes, o sea Quienes sobresalen más En cuanto a sus trabajos Y también por una finalidad De que conozcan ellos Que la imagen de Antenao Horreo ¿Su vinculación con Piura ¿Cómo está? ¿Está bien? Sí, la vinculación con Piura Sí, de hecho este Hay alumnos Representantes ya En cada facultad ¿No? En Piura Sí, con quienes tenemos Comunicación muy fluida Por cierto Porque yo soy de allá Son mis compañeros Entonces este Ellos ahora están En cada escuela ¿No? En distintas escuelas De la sede de Piura Y con quienes tengo Comunicación ¿No? Muy seguida Qué bien Qué bien Incluso en las Este Ha habido un compañero De administración Exactamente Que está estudiando Allá en Piura Que ha sido este El único que ha representado Al Perú En los Juegos Bolivarianos En las Olimpiadas Bolivarianas Que ha habido de universidad ¿Cómo se llama? Y es este Brian García Ah, mira Es de Piura Y ha sido el único Que ha traído medalla de oro Qué bien Qué bien Y ha sido el único Representante de Perú También Y sobre todo Ha ido representando Alupao Entonces eso también Es uno de los delegados Con los que nosotros También contamos Y con el que En realidad Tenemos una comunicación Muy fluida Incluso él ha estado También recién por acá Y este También Este Mandar una felicitación ¿No? Claro Son gratas noticias Porque ha sido Un logro muy grande También Que hemos conseguido También Con Junto con el Pau Claro que sí Claro que sí Alumnos del Pau Que están Destacando en diversas actividades ¿No? Muy bien Amigos Después de una breve pausa Continuamos con el Rincón De Víctor Hugo